Tratar de ser breve, legalmente los terrenos son originariamente de la familia de Marco, eran tres lotes, de los cuales uno, bueno, los tres se iniciaron juicio, uno de ellos se terminó y se inscribió la sentencia, ya está en nombre del señor Romás, mi cliente, y los otros dos lotes, el juicio está avanzado y bueno, está para terminar. El club en su momento era el presidente Luis Landini, le dijo, mire, la verdad yo no puedo comprarlo, el club no está en condiciones de afrontar esos gastos, así que bueno, si quieren ofrézcanselo a otro. Romás era vecino del barrio, se lo ofrecen a Romás, compra las acciones y derechos posesorios, o sea, todo está en el expediente. Nosotros, digamos, un poco concurrimos acá, gracias a la invitación tuya, para aclarar un poco porque quizás se lo tomó a raíz de los artículos periodísticos que salieron, medio se puso en boca la moral del señor Romás. Y yo quiero decir que, ya digo, yo hace dos años estoy trabajando en el expediente, él nunca cortó el diálogo, él siempre fue a hablar con el club. Obviamente hay muchas imprecisiones en lo que dijo Elena, quien respeto mucho, no hay ninguna cuestión de orden personal con Romás, por el contrario, acá no se está discutiendo en particular al señor Romás. Lo que el club está haciendo, y esto es lo importante y es lo que tiene que entender la gente, está haciendo valer los derechos posesorios que tiene en forma ininterrumpida desde el año 1955. Pero lo importante es que el club, formalmente, en ningún momento reconoció ni en Romás, ni en Remás, ni en demarco la titularidad de esos lotes, o derechos sobre esos lotes. El comodato al que hace referencia la doctora Espineta, no es un comodato que el club reconozca como válido. Pero acá hay una cuestión que es más importante, que tiene que ver con por qué aparece esto ahora. Estos lotes no van a ir absolutamente nada hace 30, 40 años. La 1 no existía, era prácticamente una calle menor de tierra, la 103 ni hablar. Con los años, la 1 es lo que es hoy. Sí, la jerarquiza cuando el intendente Giosio era intendente, mejor dicho, que hacen la circunvalación. Correcto, correcto. Y después, la 103 que recién se realiza muchos años después. Con esto quiero señalar que ahora sí hay un interés manifiesto, porque obviamente esos terrenos han multiplicado enormemente su valor. Lo cierto del caso es que el club, que viene utilizando en forma ininterrumpida esa cancha y que es ocupada y disfrutada por enorme cantidad de chicos que son del barrio y que son de la ciudad, porque el club Unión está muy asentado no solamente en esa zona barrial de Mercedes, sino en toda la comunidad mercedina. Pueden verse privados de seguir practicando la actividad que practican, que es el fútbol y otras más, producto de esta situación. ¿Qué visos de solución pueden llegar a tener, doctora Estineta? Yo creo que acá ahora, bueno, ya estamos hablando con el doctor. La idea es seguir hablando. Como él bien decía, y el primero que lo dijo fue Román, fue muy buena la actitud del Consejo Deliberante en citarlos a las dos partes para tratar de mediar. Yo creo que la solución está por ese lado, por el lado de alternativas hay. Creo que algo se habló, no se puede hablar más que eso, pero yo creo que es encontrarle la vuelta. Mirá, la solución es juntarse y evaluar las alternativas. Exacto. Ha habido unas alternativas que no tiene sentido volcarlas por ahí en esta mesa, porque son alternativas muy complejas y difíciles de explicar por ahí en un ámbito de estas características. Pero sí es cierto que en su momento estuvimos cerca, a través de distintas propuestas que hubo dando vueltas. Ahora, a partir de la intervención del Consejo Deliberante, hubo algunas cosas que transmitió el Club Unión a la gente del Consejo Deliberante y alguna cosa que seguramente ha transmitido Román. Pero más allá de eso, lo bueno de este ámbito, Marcelo, es que por ahí nos da la posibilidad de conversar, de acercar posiciones y de ver si entre colegas, por un lado, y por el otro lado con la intervención del órgano deliberativo municipal, podemos llegar a una solución que pueda, insisto, dejar conformes a ambas partes. ¡Gracias!